Buenas tardes a todos. Bienvenidos a OVM Radio, OVM TV, al programa tuyo de las tardes. Viva las tardes con Elaine. Es un gusto compartir con todos ustedes. Les presento a nuestro invitado, pero antes quiero contarles que forman un dúo. Está conformado por Edil y Yalika. Nacidos en Puerto Rico, vivieron muchos años en Wisconsin, ahora residen en Orlando, Florida. Esposos, padres de tres hijos. Bienvenido Edil, gracias por estar aquí con nosotros, porque tu esposa hoy nos encuentra, pero vamos a compartir mucho sobre el dúo musical. Así es, gracias por tenernos en este programa y la invitación. Gracias Elaine. Estamos muy bendecidos y agradecidos. Bueno, cuéntame un poquito de ustedes cómo nace este hermoso dúo musical. Bueno, Faros, creció en una conversación, primeramente en el corazón de Dios, en un llamado que Dios nos hizo. Ya cuando nos habíamos unido en matrimonio, estuvimos ministrando la música, envueltos en la música, en distintas actividades, ministerios de la iglesia como líderes y ministros en la música. Nosotros en ese momento que Dios nos llamó como pareja, ya que nos habíamos casado, nos llamó juntitos y comenzamos a buscar información como ponerle nombre al ministerio, ¿verdad? Y poder llevar el mensaje del Señor, el evangelio a través de la música. Faros en ese momento estábamos pensando en sobre la luz, ya que Dios es luz. La palabra de Dios es luz, ¿verdad? Es una lámpara. Y en esa conversación nosotros pues buscamos y nos encontramos con la palabra Faros, que Faros quiere decir faro de luz, ¿verdad? Y estábamos también algo bíblico que una ciudad, ¿verdad? Que está en la cima de un monte, no puede ser escondida porque tiene lumbrera. Y de ahí creció Faro, nació Faro. Tuvimos, dice, este va a ser el nombre. Wow, maravilloso. Qué más importante que la luz de Cristo, especialmente que están llevando el evangelio en cántico. Y cantan muy lindo, precioso para la gloria de Dios. Componen ustedes mismos las canciones. Así es. Somos compositores. De mi parte yo constantemente sigo una inspiración del cielo y eso es, no importa la hora que sea. No importa la hora que sea, llega esa melodía de momento donde, inspirada a través del Espíritu Santo, comenzamos a escribir. Y de mi parte yo soy el más que escribo. Y luego voy y ando y le digo, escúchate, escúchate esto. Y así intercambiamos cosas y visión en la visión y en la composición de la canción. Wow, maravilloso. Ustedes vienen de familias reconocidas en el ámbito cristiano. Bueno, ¿es esto le suma más responsabilidad a lo que hacen? Bueno, sí, de mi parte. Yo nací en el evangelio. Mi familia, desde muy pequeño crecí alrededor de muchas actividades de la iglesia. Mis padres me enviaban con mis abuelos, quienes eran pastores. Y también, pues, cuando iban a las campañas evangelísticas o misioneras, iban a la casa, me buscaban. Mi abuelo era músico, mi abuela cantaba. Y mientras ellos ministraban, ellos también me localizaban al lado de ellos. Ven a cantar, canta. Eso creció en mí. Perdí el temor en muchas cosas. Y luego comencé a descubrir que me fascinaba la música, el cantar. Quería tocar, pero cuando comencé a tocar, fue a los 14 años, la guitarra. Y viendo la necesidad de la iglesia, ¿verdad? De falta de músicos. Eso me inspiró y voy a utilizar. Si abuelo lo hizo, lo voy a hacer yo. Y laica, pues, ella creció también en... Bueno, a través de su abuela, quien la guión en los caminos del Señor, ella, pues, tuvo una jornada muy distinta que la mía. Pero descubrimos en ambos lados que la música estaba puesta para nosotros. Maravilloso, ¿verdad, Edil? Poder ser esa luz, ese faro de luz. Ahora, ¿qué importante es para ustedes representar el reino de los cielos y compartir el evangelio? Bueno, es... La importancia de esto es el amar a Dios, apasionado de Dios. De lo que Dios tiene, es lo mejor que hay en el mundo, lo que puede existir. La vida eterna, ¿verdad? A través de Jesús. En esto existe el amor de Dios. A través de Jesús, nosotros podemos... mostrarlo de distintas maneras. Aparte de la música, nuestro testimonio, el ser creyente, en ayudar, en servir a la comunidad, no solamente en la música, sino en otras áreas. Yo creo que hay, ¿verdad? En ese momento que Dios nos bendice con tanto talento, y es para beneficiarnos, ¿verdad? Nos beneficiamos, pero a la misma vez es para los demás, y es para la gloria del Señor. Definitivamente que sí, gloria a Dios, que ustedes han optado por seguir a Cristo y por llevar la palabra del Señor en cántico. ¿Cómo nace tu voluntad? Un tema que no estaba planeado para ser lanzado. Tu voluntad ha crecido siete años atrás, y nosotros estábamos en Wisconsin, como había mencionado anteriormente. Pero hubo un momento donde Dios nos llamó de ese lugar de Wisconsin para trabajar en su obra, ya que estábamos con nuestra pastora, Gini Santana, en ese momento. Nosotros, ella iba a viajar acá a la Florida para levantar una obra, el cual fue en Tampa. Entonces nosotros ahí en ese momento le estuvimos orando al Señor, escuchamos la voz del Señor, recibimos la palabra del Señor de que Wisconsin ya no, ahora van para el sur de la Florida y a trabajar allí. Y en ese proceso, en ese momento, teníamos muchas preguntas, porque en el Estado, tomar esa decisión, seguir la voz del Señor, no teníamos nada de familia. Acá no teníamos nada de contacto, algo para familiar. Y existía ese momento de preocupación. Guau, tengo un buen trabajo. Tenemos buena comida, tenemos nuestra familia, nuestra comunidad de fe. Tenemos que volver a comenzar de nuevo. Y eso se llenó de ansiedad y preocupación, especialmente en Yelay, que también como padres, nuestros hijos. Esto es algo distinto. Tuvimos que dejamos todo. Y en ese momento había nacido tu voluntad. Esa inspiración, mientras le cuestionaba al Señor, llegó la melodía al decir, no voy a mirar atrás. En ese momento que dije, Señor, vamos a tomar nuestra cruz, vamos a seguirte, a hacer tu voluntad. Y al momento de decir esa palabra, hacer tu voluntad, tu voluntad, tu voluntad, quedó en mí plantado eso, que ahí comenzamos a escribir. Maravilloso. Queridos amigos, estamos conversando con el dúo Farros. Está conformado por Edil y Yulaika, nacidos en Puerto Rico, vivieron muchos años en Wisconsin, ahora residen en Orlando, Florida. Ahora, Edil, ¿qué mensaje quieres dejar a las personas con esta canción? Queremos dejarles saber que mientras escuches la sinceridad, lo noble, lo honesto, de cada letra de tu voluntad, seas bendecido, lo puedas compartir a otros, no importa el proceso, lo que estés atravesando en este momento, hay una seguridad, es que Dios está contigo, no te ha dejado, no te va a abandonar, Él va a ir contigo, te va a tomar tu mano, te va a llevar a lugares, te va a mostrar cosas lindísimas, grandes en su perfecta voluntad. Confía en Él, Él va a hacer. Amén, gloria a Dios. El mensaje de esta canción, Edil, es un testimonio del proceso de transición en la familia de ustedes, al tomar el paso de seguir el llamado de Dios, dejando todo atrás, y comenzar en una nueva o un nuevo lugar. ¿Qué me puedes contar sobre este proceso? Nosotros, al ser, al tomar la transición, en esa transición de un lugar desconocido, sin familia, y comenzar de nuevo, fue difícil, porque ya acostumbrados y estar al confort de todo esto, a la comodidad, experimentar muchas pérdidas, dejamos muchas cosas, ¿verdad? Como anteriormente decía, vimos la mano del Señor, vimos la gracia del Señor, todavía vemos, y mientras escuchamos esta canción, Tu Voluntad, podemos decir, wow, tiene más validez, porque fue algo que, fue tiempo atrás, pero ahora, como que tiene un resultado, hemos podido ver, que a través de esta experiencia, Dios se ha manifestado, en lo más pequeño, en los detalles, que a veces pensamos, wow, no puedo creer, de que, en este momento, yo estaba aprendiendo, Dios me permitió, recibir este momento, para aprender algo, para hacer, fortalecer mi fe, nuestra esperanza, nuestros hijos, en este momento, de transición, ellos también, pudieron ver, la gloria del Señor, y ellos pueden, también testificar, de que, mientras, estábamos, sin casi nada, durmiendo, en el suelo, con necesidades, de alimento, Dios, utilizaba, a quien sea, para llevar, sea, alimento, cosas, para descansar, y bendecir, ser bendecido, incluso, cuando escribimos, y tomamos el video, de tu voluntad, dos semanas después, nos visitó, el COVID, y, podemos decir, que hasta aquí, Dios nos ha ayudado, y hemos podido ver, que Dios, no nos falló, en nada, y eso es una bendición, así que, Dios todavía, no ha terminado, amén, amén, y queda un largo tramo, Edil, todavía, así que, gracias a Dios, están con bien, y siguen adelante, que es lo más importante, ahora, quien produjo, el video musical, quien lo creó, bueno, un amigo de nosotros, llamado, Gabriel Fernández, para Filmologics, estuvimos, en realidad, mientras, fuimos a filmar, era para hacer un cover, pero, ellos habían escuchado, tu voluntad, de hace, de, de otra manera, y, ¿por qué no cantan ese tema? Y lo grabamos, aprovechamos, estuvimos 12 horas, grabando tu voluntad, no solamente tu voluntad, pero también otro cover, que hicimos, y está en nuestra página, de YouTube, pero allí, su creatividad, imaginación, lo llevó a esta visión, vamos a hacerlo de esta manera, pusimos, garaje, cortinas, dos lamparitas, yo, yo creo que no pude pedir más nada, lo más importante, que estaba la presencia del señor allí, pero sí, en esas 12 horas, hubo, hubo desespero, Carlos, nuestros hijos, ambas familias, tenían niños pequeños, y, ya sabes, los ruidos, los acústicos, la, los problemas técnicos, que, que mientras se grababa, pero, funcionó para la gloria del señor. Son anécdotas, que hoy se convierten, parte de la historia, y, ustedes con esa perseveranza, esa idea, esa creación, puesto en obra, todo se puede, mientras Cristo, esté ahí, en el centro, y sea el motivo, de todo lo que hacemos. Así es, así es, el, en esto, tenemos que valorar mucho, la obediencia, verdad, porque la voluntad de Dios, comienza con la obediencia, obedecer a Dios, en todo, y creerle a Dios, sin esperar nada a cambio. Definitivamente, siempre que trabajamos, en la música, hay una hora, pero siempre hay, un después, siempre se proyecta, para las cosas, que van a venir, hay muchas preparaciones, hay muchos planes, todavía quedan muchísimos sueños, porque cuando terminas un tema, ya enseguida, Dios está cultivando el próximo, ahora eso me lleva, a la próxima pregunta, ¿cuáles son tus planes, para el futuro, para ti, para tu esposa? Seguimos, escribiendo, componiendo música, estamos trabajando, en otro sencillo, se supone, fuera antes tu voluntad, pero la voluntad de Dios, lo tornó a otra manera, tenemos algo, un poquito más movido, musicalmente, letra lindísima, aparte de eso, nuestra visión, y nuestra meta, de todos, tantos temas, que tenemos, para hacer un álbum, hacer álbum, uno, dos, tres, con los que Dios permita, multitudes, multitudes, de ediciones, de compilación, de música, eso es lo que nos estás diciendo, así que esperamos, mucho más, del dúo Faros, que sueño, está en el trono del padre, que no se ha cumplido, todavía, todo Dios, lo ha cumplido, hasta el momento, no me puedo quejar, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno, en una de las, voy a añadirle, algo a eso, y es cuando, me vaya a retirar, va a ser en una casita, en la montaña, y, ¿por qué en la montaña? ¿Qué te motiva de la montaña? La altura, el ver, el mundo, la creación, la altura, y, la belleza, del, del, del sonido, también, y la tranquilidad, bueno, depende del lugar, pero, la montaña, definitivamente, que, es así, siempre uno quiere estar, lo más cerquita, de Dios posible, en lo que es este, ámbito natural, sabemos que, él se mueve, en el ámbito espiritual, y nos llena, nos fortaleza, nos vivifica, y nos revela, sobre las cosas, que, él anhela, que nosotros, hagamos para su reino, ¿cuáles son las cosas, que más amas, de la música, de poder estar, en conexión, con las personas, cómo ha sido, esa experiencia, para ti? En la música, puedo ver, las emociones, puedo sentir, las emociones, puedo, ver, como, cada sonido, cada acorde, cada expresión, bueno, la música, es, es un lenguaje universal, es algo, que todo el mundo, aunque no tenga letra, siempre los sonidos, van a afectar, y científicamente, es así, cada, es como una terapia, y, y ahí, nos podemos involucrar, y compartir, como dije antes, podemos celebrar, como también, utilizarla, en el momento, de dolor, en fiestas, como también, en el momento, de dolor. Yo los veo, ustedes dos, en los videos, que yo he podido, disfrutar, de su música, y de la compañía, de ambos, pero que lindo, que la mayor parte, son acústicos, que lindo, esa combinación, como se siente, compartir con tu esposa, y estar en ese alineamiento, y estar en la presencia, del Señor. Es orgánico, no es artificial, es algo sincero, algo honesto, en un momento, que quizás, recibamos una invitación, y yo voy, lo que vas a ver conmigo, es mi esposa, nosotros dos juntos, y con una guitarra, en la mano. Voy a, esto es, lo que vamos a hacer, y, y, y si, eres músico, no músico, tienes la oportunidad, también, de añadirte, en este ministerio, y, 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 y poder, este, administrar, pero, en esto acústico, yo creo que, verdad, es simple, no hay, no hay tanta distracción, de, de instrumentos, y, pero, aunque es bueno, no que sea malo, es que es bueno, pero, hay momentos, verdad, que también Dios se mueve, en la simpleza. Wow, maravilloso. ¿En qué momento vienen esos temas? ¿Cómo es que ellos entran? A través del momento que coges la guitarra, y empiezas a tatarear ahí, algo nuevo, o, o son momentos que te encuentras a solas, conversando, o escuchando algo, ¿cómo es que Dios revela esas novedades de canciones tan preciosas? Son misterios, porque, pero en ese momento, mayormente ha sido las experiencias, que, que pasamos, o quizás, esté compartiendo con amistades, y en ese momento que, que estoy a solas, recibo una inspiración, o, eh, musical, agarro la guitarra, mayormente las, las inspiraciones llegan los fines de semana, mientras están durmiendo todos, jajajaja, y, 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 y ya pues, este, en esto, pues, estas inspiraciones, pues, comienzo, lo que tenga yo al lado mío, sea un celular, o un, algo para grabar, y algo para escribir, ese momento es, eh, donde siento que Dios está tomando para trabajar conmigo, primeramente, eh, revelar lo que hay en su corazón, en su mente, sea para mí, o sea para un, o sea para otra persona, lo que va a hacer, va a ser, eh, con palabras simples, sencillas, que van a, a, a romper yugos, eh, donde el Espíritu Santo va a fluir, y, donde vamos a ver la gloria de Dios manifestarse, a través de, o sea la, el, el primer verso, el precoro, el verso, el coro, o el puente, cualquier sea la, la palabra que Dios tenga, en esa canción, va a ser para un cambio, Dios, y, y, y ese momento de, de revelación, de inspiración, ese momento es tan especial, ¿verdad? Porque a veces, eh, puedo, puedo estar, eh, puedo estar hasta con dos distintas, eh, combinaciones de, de estilo, de música, pero en ese momento, simple, Dios se va a glorificar. En lo más sencillo, entra lo más profundo, del ámbito espiritual, la presencia del Señor. ¿Verdad? La revelación de Dios. Esa comunión tan linda, que disfrutamos tantos, todos los que se conectan, con el Señor. Amén. A diario, porque, es, eh, nuestra nutrición, necesaria, necesaria todos los días, diría yo. Y eso tiene que ir combinado, con la palabra de Dios, ¿verdad? O tu voluntad, eh, como, como tu voluntad, en Filipenses, eh, 3, 13. Hermanos, yo mismo, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa, algo, hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, en Cristo Jesús. Y todo lo que Dios tiene planeado, va a ser para bien, no para mal. Guau, maravilloso, me encantó, ese versículo bíblico. Gracias por compartirlo. ¿Qué está en tu corazón, en este espacio, en este momento del programa, para compartir con la audiencia? ¿Qué mensaje les puedes dar, para que se queden ellos, eh, pues, con esa información necesaria, para que ellos sigan adelante? Hay que estar hambriento de Dios, en las debilidades, vamos a ver la gloria de Dios, ser manifestada, porque Dios tiene algo, para cada uno, eh, de acuerdo a lo que Dios quiere, eh, hacer con, con, con la vida de cada uno. Dios, eh, te va a mostrar cosas, el cual, vas a tener muchas preguntas, pero es para, ser de edificación para ti, causar cambio en tu vida, y ese cambio en tu vida, va a causar cambio en otros, porque otros van a ver, lo que Dios está haciendo contigo, y así Dios se va a glorificar. Amén, amén, bueno, yo estoy muy agradecida contigo, que nos hayas acompañado, en el día de hoy, en este programa, y abrí tu corazón, para contarnos las historias, que están detrás de esas canciones, tan bella, tan preciosa, compuestas por ti, también, eh, interpretadas por tu esposa, y por ti también, Edil, muchísimas gracias, yo quisiera saber, eh, cuáles son las plataformas, que has escogido, para que tu música, sea escuchada, sea compartida, a través del mundo, aparte, aparte, de OVM Radio, OVM TV, claro que sí, nos pueden conseguir, por YouTube, y Facebook, que viene siendo, Duo Faros, Faros, se escribe, P-H-A-R-O-S, es griego, pero, significa lo mismo, en inglés, y en el español, y por Instagram, por Faros Music, Amén, Gloria a Dios, vamos a apoyar, a este dúo, Faros, que son maravillosos, ahí como podemos, disfrutar, este tiempo, con Edil, y yo quisiera, que ustedes, apoyen, y sigan este ministerio, los contacten, y conozcan, más de su música, obviamente, ellos tienen, sus plataformas, y nosotros, también, les brindamos, la nuestra, pueden seguirnos, en YouTube, también, a través de Facebook, estamos también, en Instagram, en todos los accesos, posibles, que Dios, nos ha brindado, a través de las redes sociales, y nuestro sitio web, en www.ovmradio.com, quiero agradecerles, a todos ustedes, por este tiempo, por separarlos, y estar en contacto, en comunión, con nosotros, gracias Edil, muy agradecida contigo, un saludo a tu esposa, y a toda tu familia, muy recibido, gracias, por esta oportunidad, bendecimos su ministerio, también, un abrazo virtual, un abrazo virtual, para ti, y para toda la audiencia, nos vemos, en la próxima edición, de Viva las Tardes, con Ilen, bye bye, de Viva las Tardes, Gracias.